Hace varios años, sostuvimos un conversatorio con una destacada joven, oriunda de la ciudad de la vega, que nos enseñó en cómo se convirtió en ave fénix, pues de las cenizas de una tragedia personal, construyó hoy en día una industria de alcance mundial, demostrándonos que sí se pueden lograr los sueños. Hoy, con William Sánchez, Marielis Ramos y su marca Her Plus, vamos a conocer más de su historia. Marielis, hola. Hola, hola. Hola de nuevo. Sí, nos volvemos a ver. Bueno, hace casi cuatro años que yo hice uno de mis primeros programas, lo hice contigo. Acabadito de empezar. Ha llovido un poquito de ahí para acá y créeme que para mí es de alta satisfacción el hecho de poder tener este segundo encuentro contigo y espero tener muchos más y que sea precisamente celebrando cosas como la que celebramos tú y yo aquí en el día de hoy. No, William, de verdad que para mí es un honor que tú me entrevistes, de verdad que me siento muy feliz y muy en confianza contigo. Muchas gracias. Ese programa llegó lejísimo, todavía mucha gente me escribe y por eso decidimos hacer este programa hoy de nuevo contigo para que la gente pueda apreciar qué ha sucedido con tu vida, qué ha sucedido con Her Plus a partir de ese programa, tres años y medio, casi cuatro. Sí, tiempo pasa volando. Volando. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Her Plus? ¿Qué ha pasado desde entonces? Cuéntamelo así a grandes rasgos. Pues me siento feliz, me siento bendecida. En la actualidad estamos estrenando aquí nuestra nave, específicamente en La Vega, que de verdad es un orgullo. No solamente para mí, sino para todos los veganos. Así es. Contamos en la actualidad con una infraestructura de 1,200 metros donde estamos albergando 40 colaboradores e impactando más de 2,000 empleos directo e indirectamente. Lo que de verdad es una bendición. ¿Cómo te defines hoy? Y vuelvo y digo, casi cuatro años después, porque yo puedo ver en ti un cambio radical, no solo en términos físicos, sino hasta en la forma de hablar. Te veo con mucho más madurez, con mucho más profesionalismo, tal vez un nivel de enfoque mayor. ¿Cómo te defines hoy? Pues cuando yo te vi hace cuatro años, yo era una emprendedora y hoy yo soy una empresaria. Y hay una diferencia muy grande, que cuesta muchos escalones llegar, pero definitivamente la preparación es la clave. A pesar de seguir creciendo, pues nunca he dejado de prepararme y eso también ayuda bastante. Al llegar aquí me encontré con tu esposo y eso es hermoso porque uno puede apreciar en ustedes un equilibrio perfecto de la Mariel, tal vez empresaria, de la persona como más sosegada, más pensante, más analítico. ¿Cómo se divide en ustedes el tema empresarial? Bueno, pues yo soy la CEO de la empresa, él es el CFO, él se encarga de todo lo que es números. Una de las cosas que él dijo en su discurso es, yo hablo poco, pero sumo mucho. Tiene que ver todo lo que es numérico, rutas de los transportes, ya que desde aquí, desde la vega, es que salimos hacia todo el mundo. Es decir, de la vega, todos los productos que están en Japón y en cualquier parte del mundo es de donde salen, por lo que él es el encargado de esa parte. Y pienso que la responsabilidad, cada uno tiene sus parámetros, sabemos cuál es nuestro departamento y la comunicación, eso ha sido lo vital y nos ha funcionado muy bien. ¿Qué tiempo de casados ya? Vamos a cumplir tres años en diciembre. Tres años de casados. O sea, ustedes se casaron ahí tiempito después de nuestro primer encuentro. Pero, ¿tú recuerdas que en el programa que hicimos yo lo entrevisté a él y te lo guardé de sorpresa? Sí, él estaba incluso trabajando, recuerdo que desde España, él grabó ese video porque él estaba en trabajo. Ah, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Déjame compartir con la gente. Y yo quiero decirle a la gente que el primer programa fue hermoso y la verdad que a la gente le gustó muchísimo. Y la gente que nos está viendo, que nos puede ver a través de YouTube, aparte de todos los medios por los que estamos, vamos a dejar la descripción del programa que hicimos con Marielis. Pero este momentito donde el esposo habló, que en ese momento era el novio, vamos a verlo para recordar eso. Veamos. Marielis, mi amor, me encuentro por aquí, por Europa, ando trabajando. Sacé un momento para dedicarte a algunas palabras, dejarle saber a tu gente de La Vega lo especial que eres, el hermoso corazón que tienes. Eres una mujer luchadora, trabajadora, que le gusta cumplir todas sus metas. Me motivas a mí a cumplir la mía también. Sin duda alguna, no me equivoqué en elegirte a ti como la mujer para yo pasar el resto de mi vida. Nada, mi amor, te amo mucho. Te quiero mucho. Eres todo para mí, tú lo sabes. Y nada, te veo pronto, mi amor. ¡Qué chulo! Todavía te sonrojas. Claro. ¿Cuál es la diferencia ahora entre la Mariel novia de aquel momento y la Mariel esposa? Yo pienso que vamos adquiriendo más paciencia, vamos adquiriendo más amor hacia nuestra pareja, porque ya llega un momento en el que ya sabemos que nos amamos, pero hay que empezar a comprenderse más, a darse tiempo, a forjar las cosas con amor, con cariño. En ese entonces, él trabajaba por su lado, no trabajaba conmigo. Incluso el video es desde España, como dije anteriormente. Y pues ahora somos un equipo y trabajamos juntos. Y con amor, poco a poco yo fui tratando de endulzarlo para que él viniera a trabajar aquí en Herb. ¿Y valió la pena? Totalmente, totalmente. Hace poco vi en tus redes que tú estabas en Dubái, buscando no sé qué cosa, un ingrediente para un producto. Cuéntame de ese viaje, de esa experiencia, de ese ingrediente y de ese producto. Bueno, te vas a llevar la primicia, porque nunca lo he hablado públicamente. Es para una línea de hombres de mi esposo. Ajá. Sí, especialmente para la barba, porque ellos cuidan mucho su barba. Sí. Su barba, el crecimiento del cabello de los hombres, es una de las cosas más importantes. Y eso va a salir Dios mediante el año que viene. ¿Qué? ¿Una línea de hombres? ¿Hells plus men? Men's plus. Ah, men's plus. Qué chulo. Te llevas la primicia total, porque nunca es la primera vez que lo hablo. Ah, pero esto hay que sacarle este corto. Sí, sí. Pausa, encárgate del corto de esto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué está inspirado exactamente? ¿En la gente de Medio Oriente? ¿En los hombres de Medio Oriente? A ellos usan, las mujeres de allá, pasan mucho tiempo con un jibaf, que es lo que ellas envuelven, el turbante, en dominicano para que me entiendan. Ellas pasan mucho tiempo con este turbante, lo que hace que causa caída del cabello a veces, alopecia, el cabello suda bastante porque allá hace mucho calor. Sí. Entonces, ellas hacen recetas caseras en sus hogares. Estas recetas, ellas no las comercializan porque son como esa receta de la abuela que va de casa en casa. Entonces, yo empecé a investigar y empecé a ver, el cabello allá es un símbolo sexual. ¡Wow! Por ejemplo, mientras yo caminaba, todos los hombres se quedaban así, viéndome el cabello, anonadados. Porque tú no usabas el turbante. No, entonces, el cabello es solo para tu esposo. Tú solo puedes mostrar tu cabello a tu esposo allá. Entonces, es un símbolo sexual que la mujer debe cuidar mucho porque es la forma que ella enamora a su hombre con un buen cabello. Entonces, obviamente, ellas tienen los mejores trucos. Por supuesto. Y, pues, eso será parte de la línea de hombre y probablemente también de algo más para mujeres que hagamos. Excelente. ¿Y cuántos productos ya tienes, tiene la marca Hair Plus? Casi 40 productos diferentes. 40 productos. Sí. Más estos que se van a sumar ahora. Sí. Hair Men. Sí, Men's Plus. Ah, Men's Plus. Sí. Suena bien. Sí, pegajoso. Pegajoso y suave, suave de digerir. 40 productos. Sí. Ahí tenemos de todo. Sí, tenemos de todo. Productos para caída del cabello, para el crecimiento, para las cejas y pestañas, para hidratación, para reestructuración, de todo un poco. Ok. Me imagino que ustedes tienen un, me imagino no, seguro tienen un plan estratégico. ¿Dónde visualizas en los próximos cinco años, porque a mí me gustaría venir a grabar el tercer programa dentro de un tiempo, tratando de alcanzar ese plan estratégico de ustedes? ¿Dónde visualizas a Hair Plus? Pues, en la actualidad nos encontramos en 28 países. Esperamos llegar a más países. ¿28? Sí. Wow. Esperamos llegar a más países, a más lugares, conquistar otras naciones y obviamente seguir agrandando nuestra línea de productos. Una pregunta que es obligatoria, porque tú tienes mucha gente que te sigue y mucha gente que está haciendo negocios en República Dominicana. Ahora, hay una línea que divide el negocio dentro de la República Dominicana y el negocio internacional. ¿Qué hiciste para romper esa barrera y hoy estar en 28 países diferentes? Primero, certificar la marca, es decir, acreditar la marca, tener todos los certificados. Nosotros estamos aprobados por la FDA. Eso es muy importante. Muy importante. Segundo, la calidad de nuestros productos. La calidad habla por sí solo. Y tercero, los ingredientes. Que todos los ingredientes que usamos son ingredientes saludables, que no tienen efecto secundario, que ayudan a la mujer y al hombre también a acelerar el crecimiento, a detener la caída. En aquel momento me contaste que ustedes estaban preparando incluso sus propios terrenos para producir algunas de las materias primas que utilizaban. ¿Eso lo tenemos? Sí, claro que sí. Aquí en La Vega. ¿Aquí? Sí, aloe vera, que es el principal ingrediente que utilizamos. Tenemos nuestra propia siembra acá. Y es 100% orgánico, ¿no? Totalmente. ¿Tiene ningún tipo? Totalmente. Ya. Una pregunta, Mariel. Ya estando certificado y estando fuera de la República Dominicana, ¿cómo entonces hacer para crecer tu empresa y que la gente, de algún modo, vaya sumándose en cadenas como la de ustedes, que es tan competitiva, las cadenas de productos de belleza son tan competitivas a nivel internacional, teniendo países como Italia, como Hong Kong, como Corea, que son París, Francia, que son líderes en belleza y poder meterse, abrir un nicho especial, ¿cómo hacerlo? Y esta pregunta lo hago porque sé que tú tienes mucha gente, muchas muchachas para las cuales tú eres un modelo a seguir. Y qué sé yo, ¿de algún modo podemos inspirar muchísimo desde aquí? Pues lo primero es que aunque tengas miedo, a veces a mí me da miedo empezar en un país nuevo, pero yo lo hago, yo lo intento, no dejo de intentarlo. Lo segundo es, me enfoco mucho en mis sueños, en mis metas, en mis planes, trabajo inalcanzablemente. Si tengo que acostarme a las 8 de la mañana un día contestando mensajes para poner el servicio al cliente al día, lo hago. Y todas esas pequeñas cosas se van sumando y van creando lo que hoy en día es la marca. Yo creo mucho en Dios y trato siempre de poner todo en las manos de Dios, trato de hacer el bien y es un conjunto de muchas cosas. También yo siento que yo hago a lo que yo fui llamada y eso es lo más importante, encontrar nuestro fin en la tierra. Este es mi fin, para esto yo nací y es lo que estoy haciendo. Dios puso en mí un don y yo estoy desarrollándolo. Excelente. Mariel, ¿cómo funciona Herplus? No es un producto que tú lo encuentras en tiendas, tú no es un producto que lo encuentras en supermercados ni en grandes cadenas de tiendas. ¿Cómo funciona? Pues nosotros tenemos representantes de venta en todo el país y en el mundo y aparte sí tenemos tiendas, pero son tiendas exclusivas de la marca, que le llamamos las casitas rosadas. Son tiendas que incluso cuentan con mi diseño. Son tiendas donde ahí podrán encontrar un servicio personalizado en todo el país y en el mundo. Por ejemplo, tenemos una tienda en Miami, física, tenemos aquí en República Dominicana, tenemos en Santo Domingo, tenemos tres tiendas, en Punta Cana, en San Cristóbal y así sucesivamente. Tiendas en lugares muy específicos. Sí, totalmente. Me contaste en el programa de hace casi cuatro años cómo caes en hacer el primer producto que era para la caída del pelo. Nos contaste, por supuesto, tu historia que nos conmovió a todos. Y hoy debo preguntarte, ¿qué sigues viendo en el pelo de la mujer? ¿Qué sigues, cómo sigues, qué es lo que ves en el pelo de la mujer? ¿Por qué tanta pasión por el cabello? Bueno, hay una frase que dice que el cabello es la corona que nunca nos quitamos. Y yo lo veo así. Nuestro cabello va con nosotros de todas partes. Nuestro cabello nos ayuda en nuestro estado de ánimo. Cuando estamos felices, si nuestro cabello está también bien, si se ve en buen estado. Hemos rechazado citas o salidas por no tener el cabello arreglado. Entonces, es muy importante mantener un cabello hidratado. Cuando una mujer ve su mano llena de cabello a causa de una caída, es una mujer que va a estar triste y que va a estar deprimida. Y nosotros no solamente vendemos belleza, vendemos salud. Vendemos que mujeres se sientan a gusto con ellas mismas y con su cabello. Ciertamente, después del COVID, ¿ha incrementado la caída del pelo? Sí, totalmente. Uno de los efectos secundarios, para quienes no sepan del COVID, es la caída del cabello, mayormente el tercer mes luego de tener COVID. Aparte del estrés también de tener COVID, de estar en casa, encerrado. Nosotros, increíblemente, durante la pandemia, nuestra empresa aumentó más de un 80% de nuestras ventas. Debido al encierro, la persona estar estresada, caída del cabello, era el tópico principal. Pues ahí entraba Herplus a ayudarlas a controlar esa caída. Este es el producto, digamos, llave maestra de Herplus. Sí, crecimiento y caída. Crecimiento y caída. Pero nosotros también. A nosotros los hombres se nos ha caído muchísimo el pelo. Claro que sí. O sea, yo te digo, porque a mí me dio COVID en un momento dado. Yo veía, como dices, los cabellos en las manos todos los días. Y estresante. Y no deprime solamente a la mujer. Sí. Deprime también al hombre. Sí. Y en esta nueva etapa, en estas instalaciones nuevas, por supuesto, que todo está tan bonito. Primero tengo que felicitarte porque tiene una arquitectura hermosa. Y se siente cuidado en todos los aspectos. Aquí no hay un solo rincón en que no se sienta como una gotita de amor puesta. Gracias. Cuéntanos un poquito del proceso de construcción. Bueno, fue un proceso bastante extenso. Duramos tres años en esta construcción. Tuvimos que parar durante la pandemia por muchos meses. Y pues aquí hay mucho amor, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Hay una inversión grandísima. Tenemos maquinarias de última tecnología para la elaboración de los productos en base a de etiquetado. Aparte también la comodidad de todo nuestro personal. Como dije, nosotros venimos de una infraestructura de apenas 300 metros. Y aquí estamos en una de 1,200. Entonces es un cambio. Cuatro veces mayor. Es un cambio de Sierra a la Tierra. No solamente para mí, sino también para todo el personal. Anteriormente yo no tenía ni siquiera una oficina. Yo tuve que ceder mi oficina a la parte administrativa. Yo iba a Herplus y era parada literalmente. Y pues ya ahora tenemos oficina, todos están mucho más cómodos. Y el servicio pues también va a ser mejor para nuestros clientes. Yo sé que la gente se va a sentir muy bien. Que a mí me gustaría que tú, a mí y a ellos, nos muestres un poquito del interior. Y por supuesto, por fuera también de este majestuoso, de esta majestuosa empresa. Claro que sí. De esta majestuosa edificación. Claro que sí. Y sobre todo, aparte de ser majestuosa, de esta edificación hecha con amor. Créanme, señores. Ustedes lo van a palpar. Así que, por favor, me muestra. Claro que sí. Y ahora, William, acompáñame para mostrarte todas nuestras áreas. Esta es la parte administrativa de facturación. Por acá tenemos la parte de contabilidad. Aquí tenemos recursos humanos. En esta parte tenemos nuestro salón de reuniones. Por acá tenemos mi primera portada en la revista Pandora. Y aquí tenemos otras revistas en las cuales he tenido aparición. Acá podrán ver todos nuestros productos. Están todos aquí. Nuestra casi 40 variedades diferentes de productos. Acá tenemos la cocina del personal. Aquí los chicos almuerzan y muchas veces, pues, hasta cenan. Cuando vamos a tener que quedarnos por muchas horas. Acá tenemos uno de nuestros almacenes de cajas. Aquí tenemos una frase muy especial e importante para mí. Lo tengo todo, tengo a Dios. Y acá tenemos uno de nuestros almacenes. Este es el almacén principal de la nave. Aquí, pues, están nuestros envases, productos terminados y demás. Y por acá tenemos nuestro ascensor de carga. Este es un ascensor industrial para transportar todos nuestros productos. Y acá estamos, William, en el primer nivel. Este nivel es el más especial porque acá podrán ver de fondo nuestro laboratorio, el área de producción. Esta es una máquina etiquetadora. Acá también tenemos nuestras mezcladoras, llenadoras y demás. Este es otro almacén donde almacenamos nuestros productos terminados. Y por acá continuamos con todo lo que es el área de producción. Este es el área de despacho. Acá estamos preparando todas las órdenes y, pues, ahora mismo nos estamos montando. Aquí tenemos todos los jóvenes que nos ayudan, que nos colaboran a preparar todos los envíos que salen para alrededor del mundo. Desde acá salen todos los productos y pedidos hacia toda parte del mundo, desde Estados Unidos, Colombia, México, Puerto Rico, incluso hasta Japón. Por acá tenemos el área de despacho, donde se preparan ya las cajas finales para llevarla hacia nuestros transportes, que podrán ver aquí. Tenemos hoy un camión y la furgoneta que se están llenando para salir hacia todo el mundo. Por acá tenemos el área de control de calidad. Aquí verificamos que todos los productos, que todo salga en perfectas condiciones, que salga como nuestros clientes lo merecen, con calidad. Acá tenemos el departamento de microbiología. Desafortunadamente hoy no lo puedo mostrar, ya que por motivos de salud pública solo es para personal que trabaja aquí, científico. Pero en esa parte verificamos que todos nuestros productos estén en perfecto estado. Acá tenemos la parte más importante, que es la misión, visión y nuestros principios. Como podrás ver, en el centro está Dios, porque él es el centro de esta empresa. Y nos encontramos en el lobby y todas las chicas de La Vega, de Constanza, de Jarbacoa, podrán venir a adquirir toda la gama de productos que nosotros ofrecemos. Y además, si no saben qué ordenar, porque tenemos una gama muy amplia, también pueden tener asesoría de qué productos elegir. Por acá tenemos nuestro suero, control caída y crecimiento, una toalla para controlar el frizz de microfibra, acondicionador de crecimiento, ampollas, shampoo y goteros control caspa, control grasa, que además estimula el crecimiento. Plaseador para las raíces encrespadas, hair gloss para rellenar las hebras y además darle brillo. Máscarilla regeneradora a base de ácido hialurónico, que es una de mis favoritas, una de nuestras novedades, nuestras best friend gomis, que son unas gomitas de biotina para estimular el crecimiento. Acá tenemos un cuadro que es muy especial para mí, ya que en los ojos de la mujer está el mundo, ya que Hair Plus, en el nombre de Dios, llegará a todas partes del mundo. Y por aquí también tenemos más productos, nuestro best seller, nuestro gotero de crecimiento, shampoo afro para esas chicas grisadas, ampollas laseadoras para lasear el cabello, ampollas control caída para controlar la grasa. Y pues ya te mostré todo en lo absoluto, espero que te encantara nuestro establecimiento, que de verdad se trabajó con mucho, mucho amor. Aquí no solamente hay amor, hay un trabajo constante de un equipo grandioso con el que gracias a Dios contamos. Gracias por acompañarme. Si ustedes están aquí en este día es porque son muy importantes para mí, para Jane, para la marca y para todo lo que significa Hair Plus. Creo que en mi cara y en mis ojos se puede ver mi emoción. Nunca pensé que este momento llegaría. Y aunque en la mente de mi papá siempre estuvo que tendríamos un espacio como este, en mi mente era muy lejano. Permítanme contarles desde dónde llegamos hasta aquí. El 11 de agosto del año 2013, mi vida cambió para siempre. Un accidente automovilístico sacudió mi vida por completo. Me debatí entre la vida y la muerte. Fui sometida a 12 cirugías y 35 transfusiones de sangre. Una de esas cirugías en la cervical y el incómodo y molesto uso de un cuello ortopédico hicieron muy difícil la tarea de peinarme. Por lo que al pasar de tres meses mi cabello se encontraba totalmente inudado. Con resignación acepté que me lo cortaran con lo que conocemos como un abejón. Fue muy difícil. Tenía una montaña rusa de sentimientos. Luchaba por volver a caminar, por ver crecer mi cabello y al mismo tiempo por aceptar la voluntad de Dios. Los días fueron pasando y desde mi cama creé mi primer champú. Y para mi sorpresa, quienes venían a verme podían ver con sus ojos el gran progreso que iba teniendo mi cabello. Pronto, la voz se fue corriendo y más personas iban a casa de mi mamá a buscar esa mezcla que nació desde mis cenizas. Y así fue como conocí mi propósito. Ayudar a otras mujeres con problemas de caída de cabello y falta de crecimiento. Y lo más importante, reconocer el inmenso amor y la misericordia que Dios tuvo conmigo. Poder demostrarle al mundo con hechos que Dios hace milagros y que Herblos y yo somos uno. Algo muy especial que quiero compartirles hoy es mi amor por mi tierra, por mi país. Siempre pensé que aquí podíamos hacer formulaciones premium como las grandes marcas. Y además que llegaran al mercado con precios asequibles para todos. Y así lo hemos hecho. Al día de hoy contamos con casi 40 productos diferentes para todo tipo de cabello. Con formulaciones únicas, exclusivas y seguras. A partir de ingredientes naturales que pueden ser usados en niños, mujeres embarazadas e incluso personas con cáncer. Sueño conseguir calando en el corazón de los dominicanos como marca país. Convertir la República Dominicana en un referente de la industria de belleza. Especialmente del cuidado capilar. Porque como decimos en nuestras comunicaciones de marca, somos orgullosamente dominicanos. Poder inaugurar este laboratorio hoy en mi querida ciudad natal, La Vega, me llena de orgullo. Poder demostrarle a mis veganos con hechos que sí se puede. Y sobre todo saber que en mi ciudad nació Hair Plus. Una empresa cosmética que en la actualidad es vendida en 28 países. Eso es maravilloso. No quiero terminar estas palabras sin agradecer. Agradecerle a Dios por poner en mis manos esta marca. A mis papás, porque no solo con sus oraciones han ayudado a que Hair Plus esté donde esté. Mi mamá, dejándome usar su cocina durante mis primeros días. Mi papá, quien vestido de saco y corbata, buscaba en todos los campos aloe vera para mis mezclas. Gracias, papi y mami. A mi esposo, quien ha estado conmigo desde que esta marca... Suerte que el maquillaje aprueba de agua. A mi esposo, quien ha estado conmigo desde que esta marca estaba en pañales. Y ha hecho de mis sueños parte de él. A pesar de que vivimos en una sociedad machista. Este hombre ha decidido dejar su trabajo de 10 años para unirse al sueño de una mujer. Y eso para mí es invaluable. A mis hermanos, Jamel, quien siempre ha estado pendiente, no solo de mí, sino también de Hair Plus. A mi hermano, Robert, quien ha sido el ingeniero a cargo de esta obra. Y permítanme contarles que este fue su primer trabajo. Las palabras no son suficientes para todo lo que agradezco. A toda mi familia, a mis amigos, ustedes saben lo importante que son para mí. Gracias a todos los que se vieron involucrados en esta construcción. Desde los obreros, los ingenieros, la arquitecta, todas las personas que contribuyeron a esta causa. Que hoy en día es una obra para la vega, para el país y para el mundo. A todo mi equipo de Hair Plus, quienes durante varios años trabajaron muy incómodos a esperar esta gran obra. Ya es un hecho. Al ingeniero José Castillo. Porque aunque mis manos han sido bendecidas por Dios, usted con su Ph.D. en química me ha ayudado a mejorar día tras día mis formulaciones. Como mensaje final, para todos esos jóvenes dominicanos que me están viendo hoy, solo puedo decirles que sí se puede. En nuestro país hay futuro y hay talento. Y está en nuestras manos continuar poniendo nuestra bandera en alto. Gracias. Mariel, pero está chulísimo. De verdad. ¿Por qué tanto rosado? Bueno, es el color corporativo de la marca y creo que se nota que yo amo el rosado. Lo amas. Sí. Está en todos los lados. Y me llamó mucho la atención. Espérame, espérame esto. Mira, me llamó muchísimo la atención, gracias, Pinky Lab. ¿Qué es esto? Bueno, decidimos ponerle un nombre al laboratorio, ya que todo hoy en día es brandeado. Y pues decidimos colocarle Pinky Lab. Pinky Lab. Por eso suena muy bien. ¿Tú tienes otro producto aquí? Sí. ¿Me estoy adelantando? No, 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 no. Pero suena muy bien, ¿eh? Sí. Suena muy bien y está muy chulo el logo. Sí. Y la verdad que me estoy imaginando botellita de agua de este en los gimnasios. Sí, así se llama. Me lo estoy imaginando. Cuéntame, ¿cómo te sientes ahora de nosotros recorrerlo y recorrerlo con detalles? ¿Qué piensas ahora cuando ves el pasado y cuando estás estacionada aquí viendo el futuro? ¿Hacia dónde vas? Pues me siento orgullosa de mí. Vale la pena aplaudirnos como mujeres, sentirnos orgullosa de lo que hemos logrado y así yo me siento. Me siento feliz, agradecida con Dios, con la vida, con mis clientes, con mis representantes de venta. Y sobre todo de poder demostrar que sí se puede, que podemos lograrlo, que hay cosas en la vida que vemos imposibles y de verdad no lo son. O sea que yo estoy viendo mucha gente ahora que está hablando a favor y en contra del término emprendedor, emprendedor somos todo, etcétera, etcétera. ¿Tú qué piensas ahora? Estás de este lado, que pasaste la etapa de la emprendedora y ahora estás del lado del empresario. Pienso que el término se ha cualquirizado un poco, no es un secreto para nadie, pero es un orgullo ser un emprendedor porque yo vengo de ahí. Hoy en día ya soy una empresaria, pero fui emprendedora y fui emprendedora durante muchos años. Por lo que a todos esos emprendedores que están ahí no se desanimen, continúen dando el todo por el todo. Y no te preocupes si no fuiste llamado a ser emprendedor, que me encanta decirlo. No todo el mundo nació para ser su propio jefe o para tener una empresa. Hay personas que son felices colaborando donde trabajan y les va súper bien. Hablemos entonces de ese paso. ¿En qué momento ya no te sentiste simple emprendedora? Pues en el momento que empecé a sumar más personas a la venta de los productos, que ya hoy en día, como dije, impactamos más de 2.000 vidas directa y indirectamente de personas que se benefician, de la marca, de vender los productos. Y pues también la infraestructura, las ganancias, todas esas cosas, estar en 28 países me convierte ya ni siquiera en una empresa pequeña, sino en una empresa grande. Una cosa que tú no has abandonado para nada, y fue algo que yo resalté en el programa anterior, es tu comunidad de las redes sociales. Al contrario, se ha multiplicado, pero por mucho. ¿Cómo haces eso? Y dime si ahora sí tú tienes ya a alguien que te maneja el tema de las redes sociales. Pues mira, en mi cuenta personal cuando visité tu programa era privada. Yo trataba de tener mi vida privada, muy privada, incluso todavía hasta que me casé, mi cuenta estaba privada. Y en la pandemia decidí abrir mi cuenta personal. Y pues tenía más de 15.000 solicitudes pendientes. Entonces, ese mismo día ya subí 15.000 seguidores. En una apertura. Sí, por todas las solicitudes pendientes de tantos años en la cuenta privada. Y pues en la cuenta de Instagram cada vez se suman más personas a la marca que se dan a conocer. La gente se identifica mucho con mis mensajes. Siempre hablo de Dios, de cómo Dios me ha llevado hasta aquí, del emprender, de los miedos, al fracaso y demás. Y también a la gente le gusta mucho mi forma de vestir, mi relación. Y ahí se identifica. ¿Quién te haces ahora, por cierto? De verdad, vistes muy bien. Cuento con un amigo. A mí siempre me ha gustado la moda. Siempre me ha fascinado todo lo que tiene que ver con la feminidad. Pero cuento con un amigo muy querido que se llama Enger Díaz. Y él ya es más que un amigo, puedo decirlo. Y él me ha ayudado bastante. Enger Díaz. Vamos a ver sus redes sociales. O vamos a ver a Enger cuando viene a ver. Tiene 20, 40, 50, 100 mujeres de estas. Que sigan a Mariel. Vamos a ver sus cuentas de redes sociales. Vamos a verla. Y él está moviendo en la pantalla para las mujeres que quieran vestir. Bueno, no igual que Marielis, pero que quieran sentirse asesoradas. Claro, cada quien tiene su propio estilo. Yo siempre digo algo. Por ejemplo, Enger hace el trabajo con mi closet. Yo tengo mis cosas. Y él combina las cosas de acuerdo a mí. Te prepara la semana. Sí, con mi closet. O sea, no es que él llegue a la casa lleno de ropa. No, es con mis cosas, con mi cartera, con mis zapatos. Y ahí el alma. Él se divierte muchísimo porque él dice que mi closet es su closet soñado. Y pues trabajamos en conjunto. Pero cada mujer tiene su propio estilo. Y yo tengo, yo sé muy bien lo que yo quiero. Y sé lo que me queda bien. Entonces, trabajar con una persona que le saca el mayor provecho a mi figura, a mi cuerpo, a mis colores corporativos, por ejemplo, es maravilloso. Entonces, estás trabajando muchísimo, pero no te estás descuidando de esa parte humana. Por ahí me enteré que estás trabajando para la creación de una fundación que es tan importante. Y sobre todo, importante por varios aspectos. Primero, porque siento que mucha gente usa el término fundación para otras cosas. Sí. No para lo que debería ser. Y para mí es importante también el hecho de saber que alguien como tú, que acaba de pasar una transición, claro, sumamente rápida, y también una transición desde el punto de vista de ser emprendedor a ser una gran empresaria con 28 países por delante que atender, ya estás pensando en esa parte humana, en esa parte social. Háblemos un poquito de eso. Pues, mira, la fundación inició desde que yo estaba en cama, antes de crear Hair Plus. Ya. Antes de que existiera Hair Plus en mi cabeza, ya la fundación existía. Yo, mientras estaba en cama, durante todo este año, yo decía, yo necesito una manera de cómo agradecerle a Dios lo que ha hecho por mí. Yo necesito hacer algo. Pues, ahí comienza la fundación. La fundación empezó, yo ponía cosas en Instagram, en Facebook, de que me donaran ropa. Las personas de La Vega se unieron y me donaron más de 800 fundas de ropa. Tú lo hacías, pero no se llamaba fundación. No. Y la gente me donaba la ropa, yo la preparaba y la llevaba a diferentes barrios de nuestra comunidad. Nibaje, Las Carmelitas. Y pues, ya luego, cuando llega Hair Plus, yo digo, yo voy a hacer mi fundación 100% gracias a los fondos de la marca. Es decir, todo el que compra un shampoo, que compra un acondicionador, que compra hasta un jabón de Hair Plus, está aportando a una causa. ¿Con qué trabajamos en la fundación? Pues, pagos universitarios. Hemos hecho casa desde cero y también ayuda, pues, de zinc, cemento y blog, medicamentos. Son tantas las obras, honestamente, y que nosotros hemos tratado de mantener todo en nuestro corazón, de no publicar nada. No tenemos ni siquiera una cuenta de Instagram. Solamente subimos una vez al año la actividad, porque es una actividad muy grande. No pudimos hacerle el año pasado debido a la pandemia, pero todos los años tuvimos que hacerle incluso en el play el año pasado. El año antes de la pandemia, que fue la última vez que se celebró, juntamos más de 600 niños. Wow. Donde le dimos todas las herramientas necesarias para regresar a la escuela, desde lápices, mochilas, libretas y una tarde divertida para ellos. Chulísimo. Veo en tus redes sociales y veo en cada discurso que te apegas mucho a Dios. ¿Por qué? El por qué, obviamente, yo conozco la razón y la gente que vio el primer programa, del cual vamos a dejar link, todo el mundo sabe que tú tienes una razón poderosa para tener una creencia fiel en Dios. Ahora, ¿ese Dios de aquel momento que salvó tu vida, ese es el mismo Dios de hoy? ¿Y por qué seguir creyendo tan fielmente en Él? Pues yo diría que mi fe es más grande porque he aprendido más acerca de la palabra de Dios. Me consagro a una iglesia, voy dos veces a la semana a la iglesia, leo la palabra de Dios, ya puedo hablarte con base. Y pues para mí la fe es un trabajo constante. Van a haber días que yo me sienta desanimada, que tal vez sienta Dios se olvidó de mí. Pero sé que mi Creador está ahí, que Dios está ahí, que me está escuchando, que Él ve mis esfuerzos, que Él ve lo que yo estoy haciendo, que ve día tras día de esas lágrimas que yo he derramado en algún momento, de esas otras noches que yo, debido a mi trabajo, he tenido que hacer. Y pues la fe es algo de verdad que me inspira a seguir trabajando. El amor que Dios tiene conmigo, la oportunidad que Dios me dio, es algo que yo debo de aprovechar. Y por eso trato de aprovechar cada segundo de mi vida. Ni se nota, los resultados están aquí. Una cosa que casualmente también hablan mucho en todo, en tus discursos y todo, es acerca del propósito de la gente en la vida. El tuyo, ¿cuál es? El mío es tocar la cabellera de las mujeres, es demostrar que sí se puede, es saber que puedes ser exitosa y puedes tenerlo todo. Como mujer a veces no, nos ponen en la mente de que no puedes tener un matrimonio, no puedes tener una empresa, no puedes, y sí podemos. Poniendo todo en orden y teniendo a Dios en nuestro centro, sí se puede. Y sobre todo también, aparte de todo eso, es devolverle la autoestima a tantas mujeres que por pérdida de cabello, por detención de crecimiento, se sienten tristes, no se sienten bellas, porque su cabello no está saludable. Muy bien. Mucha gente logra éxitos económicos y éxitos de otro tipo, pero de algún modo siente un vacío existencial en su día a día. Y precisamente es porque a veces no tienen definido el propósito suyo en la vida. O no hacen lo que les hace felices. ¿Cómo ayudar a una gente a descubrir su propósito? Pues lo principal que yo diría es orar. Orar, pedirle a Dios. Y segundo, empezar a ver qué es lo que más te gusta. Yo siempre le digo a todas esas niñas que me siguen, comienza a ver qué es lo que más te preguntan. Por ejemplo, si en la universidad siempre te piden ayuda para las tareas, significa que tú eres muy organizada, que tú puedes ser una muy buena secretaria. O no solo una secretaria, tú puedes colocar una empresa de organización. Exacto. Si a ti siempre te preguntan sobre tus carteras, sobre tus accesorios de ropa, tú puedes poner una tienda, porque significa que tú tienes buen gusto. Y por ahí se va la cosa. Y son cosas sencillas y fáciles. Saber identificar lo que pasa en el día a día. Totalmente. Saberlo identificar y entonces trabajarlo. Y empezar a intentarlo, empezar a intentarlo. No importa fracasar. Tú puedes poner 10 negocios y va a haber uno que tú vas a encontrar que es el que te haga sentir más viva. Es el que te haga sentir más bien. Una pregunta personal obligatoria. Jay, que como novio me lo describiste, que era un espectáculo. Y ahora como esposo. Espérate que no me escuche. Pues él es muy atento, espléndido, responsable, conmigo, cuidadoso y sobreprotector. Eso no ha cambiado. Y cómo equilibrar esa vida, que más o menos me dijiste algo en principio, pero después que tú te casas, las responsabilidades como que cambian, ¿no? Y sobre todo estar con la persona que comparte tu hogar, también compartir la empresa 24 horas al día junto con esa persona. ¿Cómo sobrellevar eso sin que haya fricción en un momento dado? Mira, nosotros nos bañamos juntos, comemos juntos. El tiempo de ocio literalmente es juntos. Yo pienso que yo no me canso, ni él se cansa de mí. Nosotros nos llevamos muy bien. No somos solo una pareja, somos amigos. Y nosotros nos reímos, gozamos, la pasamos bien. También la diversión, esa chispa, esa química, gracias a Dios está muy viva y eso ayuda. Eso ayuda. Como que siempre me ve y siempre es formal, pero yo soy una payasa cuando estoy con él. Y él es un payaso conmigo, entonces como que eso ayuda mucho. Tengo que pedirte que aquí me juegues limpio. Porque no voy a permitir dos palabras. Ay, ay, ay. Es una sola. Yo soy de muchas palabras. Pues aquí vamos a hacer un esfuerzo. Ok. Tengo que comenzar precisamente por esa persona que está al lado tuyo siempre. Yo voy a decir, y voy a preguntar, y tú me vas a decir una palabra. ¿Qué significa para ti? Ok. Hecho. Ok. Es un compromiso de dos empresarios. Ok. Serio, ¿verdad? Ok. Jay. Lealtad. Un nombre. Mayreni. Dios es. Amor. Familia es. Todo. Un aroma. Canela. Estudio por realizar. Bueno. Ahí está difícil porque es que pienso que tal vez especializarme más en lo que he hecho porque de verdad, yo soy un brain en eso de los estudios. Está bien. Te voy a perdonar porque fue esa la pregunta. Bueno, tal vez otra cosa. Comunicación. Ay, pónchale. Tal vez otras cosas que no tengan que ver con seguirte los pasos a ti. Te perdono. Eso es mucho. Eso es demasiado reconocimiento. Gracias. Un lugar por visitar. Maldivas. Perdón, no. Bora Bora. Yo a Maldivas fui. Quiero ir a Bora Bora. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Un color. Rosado. Ese es muy difícil. Ese de verdad. Yo sé que se te iba a dar mucho trabajo. Y una frase de batalla. No te rindas. Tienes muchas palabras, pero. Pero la cogemos como una frase. Está buena. Me gusta. Cuando te sientas con Jay a hablar de su vida futura. No entra el tema de los niños. Sí, claro. Y más que en la entrevista pasada yo dije que quería cinco hijos. ¿Tú te acuerdas? Claro. Porque me acuerdo tanto de las carcajadas de Mariela atrás. Que eso nunca se me ha olvidado. Cinco. Y a esta altura de juego todavía no tenemos. No empezaron ni pero el primero. ¿Y por qué? El tiempo. La falta de tiempo. Nosotros vivimos entre Santo Domingo, La Vega y Miami. Yo no estoy en un mismo techo durante un mes. Entonces es lo que yo digo. Hoy en día, más que tiempos anteriores, nuestros hijos. No los míos porque no tengo. Pero los niños necesitan mucha dedicación y mucho tiempo. Porque la sociedad de ahora no es la de hace años. Cuando a mí me criaron. Ahora hay que tener mucho cuidado. Ahora ya la responsabilidad, aunque los padres eduquen bien. En el colegio, otro amiguito puede enseñarle otras cosas. Así es. Que tú has protegido a tu hijo. Así es. Entonces, la falta de tiempo que nosotros tenemos ahora mismo me impide dedicarle a mi hijo. Y yo no quiero tener un niño para que una nana me lo críe. Yo quiero dedicarle tiempo. Y no estoy en contra de la nana. Eso no significa que no la vaya a tener. Pero mi hijo necesita educación. Necesita de mí, de mi tiempo. Y pues ahora mismo a mí me hace falta. Muy bien. Si pudiéramos hacer una retrospectiva del tiempo y llegar hasta aquí de nuevo, ¿qué cambiarías en todo ese trayecto de la vida tuya? Honestamente nada. Porque todo lo que me ha pasado, todo lo que he aprendido, me ha ayudado mucho. Mis fracasos, mis errores me han permitido ser quien soy hoy. Me han enseñado a no volverlo a repetir. A no tener temor a equivocarme, a que me puedo equivocar, puedo pararme y continuar. Ya no hago esto en el programa, pero en esta parte final tengo que pedirte, porque lo haces y creo que tienen una comunidad bastante grande que te sigue, de verdad alguna palabra de aliento a la gente que nos está viendo, a muchachas que como tú tuvieron un sueño, que quizás a veces hasta tienen su propósito definido. Y por una razón o por otra, que no entraremos en detalle, simplemente no caminan hacia adelante. ¿Alguna palabra tuya de aliento, de motivación, de cariño, de afecto para esa gente que te está viendo ahora? Claro. Lo primero que le diría es que no importa tu edad, no importa de dónde vengas, tu nivel socioeconómico, que tengas hijos, que tengas esposo, puedes lograrlo, puedes intentarlo. Comienza a trabajar como una hormiguita poco a poco por ese sueño, por eso que te motiva, por eso que te mueve. Puedes fracasar, puede pasar de todo en el camino, te pueden tirar piedras, tal vez tu familiar te dicen que tú no lo puedes lograr, o a veces hasta tu pareja te puede dudar de tu capacidad, pero que eso no te frene a intentarlo, y sobre todo a querer lograrlo. Bueno, pues hagamos entonces un compromiso. En el siguiente paso de Hair Plus, cuando tengamos 28 países más, o cuando tengamos el doble de almacén como este, hagamos otro programa. Claro que sí. Pero vamos a pedir a Dios que tú sigas en un orden ascendente en todo, que estés tan bonita. Gracias. Para que el momento que viene, que un momento supere otro. Gracias, que así sea. Jay, te felicito, Jay, lo has hecho bien. Mira, muchas gracias. Gracias a ti. De verdad, gracias por inspirarnos a todos, con tu trabajo, con tu esfuerzo, por ser una fuente, un manantial de inspiración para mucha gente en la República Dominicana que te admira muchísimo. Tal vez tú recibes a través de tus redes y a través de las personas que te ven todos los días, recibe mucha manifestación de afecto, de cariño. Pero quiero decirte que esa manifestación es mucho mayor que la que no ves, que lo que la gente no te dice, en todos los círculos sociales, en todos los aspectos en los que uno se encuentra, en los momentos en que uno se encuentra, hay que hablar de Herplus y hablar de tu persona, hablar de Jay y de lo bien que ustedes lo han hecho, de lo bien que se llevan. Así que no solo son ejemplos de empresarios, ni de emprendedores, sino también de pareja. Gracias. Muchas gracias. A ti, Will. A ustedes también, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hermosa entrevista, que yo me la disfruto tanto. Así que, ojalá, dentro de poco, podamos hacer otra con ella misma y seguir viendo los frutos, fruto del trabajo, fruto del esfuerzo, de la disciplina que ella y su esposo llevan hacia adelante. Así, a ustedes, muchísimas gracias. 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 Gracias.